Fútbol, 27 de febrero de 2019 a 12 y 2 de la noche con una formación alternativa semi de en el cilindro. Desde las 21,30 y que decidirá quién avanza a la segunda fase de la Copa Sudamericana. Durante el fin de semana pasado, la fecha de la Superliga armó el combo que deseaba Racing, el triunfo. Propio en el estadio del eterno rival, independiente, y la derrota de defensa y justicia frente a Boca. Ahora el equipo del Chacho Sudet es único líder del campeonato local, pero el calendario no le da descanso y lo obliga a entregarse al máximo en la revancha frente a. Corinthians que la Academia afrontará con una formación alternativa esta noche en el cilindro desde las 21,30 y que decidirá quién avanza a la segunda fase de la Copa Sudamericana. Además, la rotación de Sudet en Racing es por desgaste físico y en el partido de ida, el 1-1 final provocó sensaciones encontradas en el plantel albiceleste. Si bien los brasileños llegaron a la igualdad sobre la hora y así frustraron lo que hubiese sido un paso gigantesco de Racing rumbo a la próxima etapa del certamen, también es cierto que el resultado dejó más complicado al conjunto paulista, que tendrá la obligación de arriesgar en su visita a la Argentina. Las variantes para el desenlace de la serie dicen que el ganador en los 90 minutos de hoy conseguirá automáticamente la clasificación, mientras que si vuelven a empatar, habrá que ver con qué marcador. Un eventual 0-0 favorecerá a Racing, con otro 1-1 deberán ejecutarse tiros desde el punto del penal y si la paridad se da con más goles, el pasaje será para Corinthians. Videos relacionados aparecen en esta nota.